La tercera cita por el de mi último libro con título Baiana, editado por el Decado de Literatura Española de la Universidad de Houston y publicado aquí en España. Este primer poema para mí es personalmente significativo y me gustaría compartirlo con nosotros. Y además ese buquisiña, digamos, del libro, ¿eh? Ocurrió que se dejó caer el día. Dios pasó a esa luz atenuada, mágica, que atrapa tus colgantes que adornan tu mente dormida. Los movimientos se tornan ávidos de alimento extraordinario, de la caída de la fantasía tan esperada, la que antes que a ningún otro lugar llegaba a tu pensamiento despistado. No tiñe de allí, por la certeza real, que no has de cesar en la espera esteparia, en la intriga llena de invisaciones, ni buscar en el caldero que cree ese enfriado con alimento color cetrino, o no haber prestado atención a la oberta. Cuando la magia, la fantasía, el alimento en el caldero, la estepa francansina, las civilizaciones que se retruercen, apareciendo como desgarros, y cuantas cosas permites que se disfracen para acordarse en tu mente y en tu corazón con el solo propósito de hacerte quebrar, entonces, con movimientos que se hacen invisibles, que se visten de pateras, de perlas deslumbrantes, que tanto se ciernen a tu mirada y oídos, se hace ver el resplandón que ilumina el color atenuado de la caída de la noche, la reata de astros cargados de un universo. Y es entonces cuando se hace en realidad la incesante creencia de que se puede arrasar del mundo. ¿De otro, prefecto? ¿De otro? Esto no lo tenía previsto, pero luego, sigo un proletivo y aquí el siguiente. Este es un poema que digamos de estado de disipación cuando se explica. Ve a las salinas, se llama la función, el poema, la función. ve a las salinas donde están las viandas de la función, donde las muchachas vuelan a las beratas de campo. Ve a la ermita, la de botero, rojo y arro, en la que por la fiesta corren los mozos y los cachorros y los cachorros piden socorro. Ve y da la vuelta a la choquera, en la que junto a la ladera lloran las olmas. Ve y canta con toda tu voz el himno que un día con papel de estraza escribieron los zorros. Este es otro poema que bueno, porque estaba y yo también no tengo a mí los poemas se me ocurren y los improvisos no tienen una historia simplemente se me ocurren. Un campamento, tío, al llegar con la mirada perdida y las manos caídas como sopas, con los tacones arañados por la rama de todo el sendero, pudiendo ver a los abandonados y a las mozarañas alentes bailando mientras cantaban, solo pude tenderme callado mientras vi las estrellas y reír sin poder parar. Después de haber tomado un descanso y un sueño gobernado por anhelos y por pensamientos candiles que despeñidos se confundían había de ser en mi camino inventado en el pasado y la línea que enganchada a mi cinto nunca había de permitir de acabar la marcha. Este programa se llama Convocatorias tal que hoy pueda. Nada va a llegar sin ninguna muestra de afecto ni de diferencia alguna sino con las miradas con faltes que hicieron tomar asiento en la cabecera inclinada y gastada sobre una silla de batería. Al dar comienzo como un suceso normal la convención la convocatoria se revisó escrita en los suelos la lista de asistentes señalada con casas encima por estar seguro de la asistencia absoluta. en la esquina de trabequino sentado ante un gran mesa de cerezo articulado se encontraba mientras vigilaba a los presentes un individuo que por sus trazas se vivía que había de ser el capitán. Al respirar entraba en el cuerpo del jayán que aguardaba las puertas motas de polvo dibujadas como llaves que al encontrarse dentro cerraban los pulmones de cristal alojando todo el desperdicio acumulado por tanta reunión inoxidante. Muchas gracias.